Vídeo rápido con la última hora de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El mundial está a la vuelta de la esquina y el calendario no puede dar más de sí. Los jugadores de los distintos equipos apurarán al máximo con sus respectivos clubes y, más tarde, pondrán rumbo a Qatar para la gran cita. Uno de los grandes riesgos de este deporte son las lesiones o el estado de forma al regresar de ellas. Pogba, Son, Diogo Ota, Kanté y otros muchos podrían ver peligrar su participación en la ansiada Copa del Mundo. Algo que quiere evitar a todos los efectos Leo Messi. Por lo que, a raíz de esto, ha salido a la luz una información acerca de su contrato con el PSG. Según informó TN, el astro argentino tendría estipulado en su contrato un acuerdo a través de una cláusula por la que se priorizaría siempre a la selección argentina sobre el propio club. La idea de Leo no es otra que la de concentrarse antes de lo estipulado con el combinado de Lionel Scaloni. Por tanto, la pulga no estaría disponible para los siguientes compromisos del PSG frente al Lorient y el Auxerre. De momento, no se han pronunciado desde la cúpula parisina, por lo que la noticia avanzada por dicho medio todavía es una incógnita. Tras conquista de la Copa América, Messi quiere hacerse con el Mundial en lo que apunta a ser su última participación en una Copa del Mundo. Por tanto, esta podría ser la cláusula oculta de Leo Messi con el PSG. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé con dos noticias. La primera, el palo que ha recibido el francés de una leyenda del fútbol internacional. El delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha criticado la decisión de Kylian Mbappé de seguir en el PSG y decir no a Fiorentino Pérez a recalar en el Real Madrid. El sueco le ha acusado de no tener identidad y ha atacado a los padres del jugador por inmiscuirse en sus asuntos. Cuando pierde la disciplina, pierde su identidad. Mbappé no tomó la decisión correcta para él, sí para el PSG. El club le dio a Mbappé las claves para estar en una situación más importante que el club. Pero nunca eres más grande que un club, declaró Ibra en una entrevista para Canal Plus Francia. Una decisión que Ibrahimovic achacó al hecho de que sus padres le presionaran para seguir en el PSG como sucede con otros casos en el fútbol. Cuando un niño se convierte en importante y puede ganar dinero fácilmente, sus padres se convierten en abogados, representantes, entrenadores. Van cambiando de una cosa a ser otra. Y ese es el problema. Aquí pierdes tu autodisciplina y tu identidad. Hoy, en esta nueva generación, los padres creen que se han convertido en estrellas y hablan en los periódicos. ¿Quién te crees que eres? Cállate, depende de tu hijo, el jugador, trabajar y ser disciplinado, declaró el veterano jugador escandinavo. Por tanto, crítica abierta de Ibrahimovic a un Mbappé que el otro día, ya sea voluntaria o involuntariamente, lanzó un dardo contra uno de sus compañeros. Pese a que el PSG hizo los deberes en Turín y venció a la Juventus 1-2, el equipo parisino pasará a los octavos de final de la Champions League como segundo de grupo. La goleada de Benfica ante el Maccabi 1-6 hizo que los portugueses, por diferencia de goles, sean los líderes definitivos del grupo H. Por ello, y pese a la victoria en Italia, las sensaciones en el vestuario del PSG no fueron buenas al acabar el último partido de la fase de grupo. Hasta tal punto que tras el encuentro hubo jugadores que señalaron al compañero del propio vestuario por el considerado fracaso del equipo de Galtier. En concreto, Mbappé insinuó que jugar con Carlos Soler, que se ubicó en el lugar del sancionado Neymar, pudo lastrar al equipo. Soler no tiene el hábito de jugar de titular. Es un jugador distinto a Neymar, no tiene las mismas características, aseguró tras el partido. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido, dijo.